Muy buenas a todos más gente, soy Mian en un nuevo vídeo de la serie con suscriptores Mundo Mian, he pensado en Mundo, es que, es que soy súper original para los nombres, de verdad Tengo Mundo Miancraft y digo, ¿cómo llamo a esto? Pues Mundo Mian, ¿sabes? En vez de Miancraft, Mian Es que no sé, en serio, no me dijiste más nombres y no sé cómo llamarlo, así que he optado pues por dejarlo así Oye, ya sé que es poca originalidad, pero bueno, creo que así, oye Digamos que es como Mundo Miancraft, pero sin mods, pero con suscriptores, majetes Entonces, ahí se compensa un poquillo, pues nada, estoy en mi casa, o lo que va a ser mi casa Bueno, ya es mi casa, pero aún pues está vacío Y como veis, tengo unas gafas súper cool Y estoy por aquí pues con algunos de vosotros que vais entrando por aquí, ¿vale? Yo os aviso siempre que puedo, os digo, oye mira, pues voy a grabar, si os apetece estar, pues perfecto Y pues los que os apetece, pues paséis por aquí, así que genial Eh, antes de nada, ¿vale? Eh, empiezo, bueno, por cierto, esto de las gafas que veis, que son súper guapas O sea, hay como 25 tipos de gafas, de cascos Bueno, cascos sombreros diferentes Como el chico que está aquí al lado mío, que también es increíble, es brutal Eh, y esto simplemente es para el tema, para los VIPs, ¿vale? Eh, pues digamos que tienen una serie de cositas, ¿no? Y entre ellas, pues los sombreros se los pueden poner Pero, aunque no os los podéis poner Eh, lo que sí que podéis hacer Aunque no tengáis el rango, es verlo ¿Cómo lo veréis? Pues en la descripción, eh, tendréis seguramente el link A... al pack de texturas, digamos Para que os lo bajéis, os lo instaléis Eh, ya sabéis que simplemente, pues lo tenéis que mover en la carpeta de resource pack Y veréis los sombreros Eh, el texture pack lo único que hace es modificar, es ponerte los sombreros Nada más, ¿vale? No hace nada más Eh, así que no os preocupéis que no cambia nada de Minecraft Únicamente, pues veréis los sombreros en el servidor Está súper chulo Yo me lo he puesto y como veis Le da mucho, mucho juego y queda súper guapo, en serio No sé, a mí me ha molado muchísimo Bien, dicho esto También vais a tener la... 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 Eh... Uy, ya lo diré La descripción actualizada Con la IP para los premiums Y la IP para los no premium, ¿vale? Porque como os comenté podéis entrar todos No os preocupéis Yo sé que hubo gente que no pudo entrar Os pido mil disculpas Porque en su momento no la actualicé Porque no sabía que habían dos No sabía que estaba separado, digamos Así que, bueno Ya tenéis la premium y la no premium Y tenéis que entrar en la versión 1.8 ¿Vale? Porque según he entendido Pues en la 1.7 no se puede entrar En los anteriores, ¿vale? ¡Uy! ¡Tengo un creeper! ¡Mira un creeper amistoso! ¡Uy, qué guay! ¡Uy! ¡Un beso! ¡Uy, hermoso! Pues nada, chicos Que... Que nada De verdad que muchas gracias por estar aquí Que muchas gracias por apoyarme Pues de esta forma, ¿no? O sea, todos aquí juntitos Me traéis muchas cosas Me dais de todo Aún no he empezado Y ya me han dado una parcela Tengo una casa Bueno Casa no Porque aún no he hecho la casa Pero tengo una parcela ya En Villa Vegetta también Oye, pues El presidente El presi El presidente Pues me la ha dado Y la verdad, pues bueno Que yo le agradezco Y no os preocupéis Que algo haré allí, ¿vale? Ya haré alguna casita también O lo que sea Porque haré en varios sitios Y hasta que tengamos Nuestra propia ciudad Pero bueno Aún así, pues Ya sabéis que a mí Como me mola construir Pues oye Así damos una vuelta Por el server Por diferentes ciudades Y vais viendo un poquito de todo Y voy construyendo Pues con... No sé Con diferente gente Diferentes ciudades Y demás, ¿vale? Pues nada Súper encantado De verdad De empezar De grabar el primer episodio Oficialmente Y pues nada Iremos un poquito de mineo Y os enseñaré Pues nada Un par de cositas Por aquí Con calma Ya sabéis que esto es con calma Y con cariño ¿Vale? Eh... Bueno Iba a decir Bueno, ya estamos grabando Pero ya Imagino que se habrán dado cuenta Por aquí tengo cositas Mías Mías Y que me habéis dado Porque me sabe mal Que... Es que veis Me habéis tirado Me tirasteis un montón de diamantes Y los he dado por ahí Porque es que no lo quiero Quiero cogerlo yo Igual que estos 30 Estos 30 Mira Mira lo que te digo Me voy a quedar Dos Por si acaso Para una espada ¿Sabes? Tampoco vamos a ser... Uy A ver Y estos Para vosotros Mira, 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 mira Vamos, vamos, vamos Niño Ahí lo tienes ¿Os gusta? Toma, toma diamantes Ahí venga Que no se diga Vamos Vamos pequeño Perfecto Bueno Ya está Así lo consigo yo Esos son los diamantes Que te dice Me diceis un montón O sea No me dio Un montón de usuarios Me dieron diamantes Tenía Como 3 stacks Vale Aquí tengo otro casco Por cierto Otro sombrero Que quiero que lo veáis También Que me los Estos me los han regalado ¿Vale? Para que Para que tenerlos Yo que sí Que lo veáis también Mira que guapo tío Soy el rey león El chaval Mira Bueno no me sé Como se dice Pero es así Está muy guay En serio A mí me ha molado muchísimo Pues nada Oye Yo me voy Con mis gafas Fashions ¿Sabes? Porque es que esto Es muy grande Me quedo yo con mis gafas Así Todas guapas Madre mía Míralo Marcando estilo Vale chicos Pues nada Como digo Pues súper contento Ah mira El ojo este de aquí El ojo este también Mola un montón tío Es que Si lo voy a Si tenemos Esto es Con cariño Con calma No hay Esto es barra hat Ah vale Sí Ahí está Y se mueve Mira tengo un ojo Mira que chulo A ver si se mueve Múmete Múmete He dicho No se mueve Maldita sea Se ha movido Se ha movido Vale Pues eh Bueno Ahí tenéis otro Pues hay un montón La verdad que está súper guapo Y esto es Pues simplemente una cosita De tantísimas que hay ¿No? Así para Para hacer o para ver La verdad que está súper guay En serio A ver Voy a dejar aquí madera Y voy a llevarme Madera ¿Vale? Mira tengo un stack Casi que me sobra Me sobra Vamos a ir así Palitos Antorchitas Bueno de verdad Un saludo a todos los que estéis por aquí A Pitima Gamer A Gaia Gamer A Álvaro Pro A Busho A Pote... Potatoes A... Zulozoz Loloz No Zuloloz Klausois Hola Uy que chica más guapa Hola hermoso ¿Qué tal? Eh... ¿Qué más? Alexander Vélez Bueno Y los que estéis por aquí ¿Vale? Ah mira Por aquí hay uno volando Yuch Y eso Y eso Pues nada Bueno que hay más gente En serio Uh Vale Estos son los rascacielos Que tenemos Para mí y para vosotros ¿Vale? Yo vivo en la planta baja ¡Mole mía cuánta peña! ¡Cuánta peña tío! Vale Voy a poner aquí ¡Foto! Y hacemos una foto todos juntos De miniatura ¿Vale? Para que quede bien hermosa Así Bien hermosa Cual carita De mariposa ¡Ajá! Ya los de las perabas A ver Uy no veo nada En serio Vale chicos Pues nada Oye Está muy guay No he visto nada Pero Pues estos son los rascacielos Había sido solo uno Pero se hizo el segundo Para que cupiera más gente Pero como se ha petado mucho Y de hecho pues Aún falta muchísima gente Por coger piso digamos Pues se ha hecho el tercero también ¿Vale? Han entrado compañeros también Por aquí Y habéis entrado un montón de vosotros Y otros pues que faltan por entrar ¿Vale? Así que Nada Oficialmente voy a enseñar La villa Hoy va a ser Pues bueno Todos los días ¿Vale? Van a ser pues de paseo De hablar con vosotros De enseñar cositas Construcción Hacer pues ¿Veis? Que salgáis en los vídeos No sé Yo la verdad que me lo paso súper bien ¿Puedes ver mi casa por favor? Me esmeré mucho Si no leo comentarios Disculpadme Pero es que como me enrollo tanto hablando Pues me cuesta ¿Vale? Y la veré En serio Alexander Ay no Es que si me enviáis privados Es que no No puedo estar contestando privados A todo el mundo ¿Vale? Pero Alexander Velez Te lo digo por el vídeo La veré ¿Vale? Te lo prometo Te lo prometo Tú me lo recuerdas Y yo la veo Vale Pues vamos a ver un poquito Todo esto de aquí Ah Cuando salís del edificio Venís aquí Todo en línea recta ¿Veis que están allí? Pues en línea recta Y esta cosa de aquí Son las granjas ¿Vale? Aquí están las granjas de comida Podéis subir o bien abajo Y luego pues por aquí Miraos Mira que edificios más chulos Tío Qué pasada Eh Qué chulos Voy a poner ¿Vale? Para que vean que Estoy Enseñando La City Vale Eso para que lo sepan Eh Tenía que comentaros Alguna cosa Ah sí, 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 sí Muy importante Que había dicho Hablé con Varekia ¿Vale? Que es la presidenta De la ciudad Si queréis algo Tenéis que dirigiros a ella ¿Vale? Si queréis un piso Eh Un piso Una parcela Porque también hay parcelas sueltas Libres Que también podréis coger Supongo Varekia ¿Vale? Eh Los pisos Donde yo estoy Valen Dos mil cada uno ¿Vale? Dos mil dólares Creo que valen dólares Así que Bueno Pues cuando tengáis ese dinero Podéis conseguir el piso ¿Vale? Sin ningún problema Que ella os lo dará Encantadísima ¿Vale? Ya me la ha dicho Que no pasa nada Que sin problema Hola Mira que construcciones más chulas Tío Mira que guay Hacía tiempo de verdad Que no Hacía un vídeo así No sé Con calma Con Hablando con vosotros Tranquilamente Sin ninguna prisa No sé Me apetecía mucho Y aquí con todos vosotros Para que salgáis Granja de iron Esto es una Una iron farm ¿Qué dices? Lol Lol Que guapa Pues no sabía que era una granja de iron Free wifi Antena de wifi Antena de wifi arriba Dice Que bueno tío Un arco iris Pero que me cuentas Un arco iris A comprar loquets Que guay el arco iris Me mola mucho eh La verdad es que Esta ciudad Esta ciudad es frontera ¿Vale? Para aquel que lo sepa Me mola mucho Está super currada En serio Es una pasada Uy ¿Qué han tirado aquí? Madre mía Tira un montón de cositas Es que me tiráis muchas cositas En serio Y no es que no os la quiera coger Que a mí me encantaría Coger todo lo que me tiráis De verdad os lo digo eh O sea yo aprecio mucho Que me deis cositas Pero no quiero que me las deis Porque quiero conseguirlo yo Todo por mí mismo Ya sé que Que a lo mejor pues Me cuesta mucho ¿No? Pero bueno No sé Quiero Me hace ilusión hacerlo yo Es que voy andando Y me vais tirando cosas Vamos Enseñando Y ahora Iremos a Minar ¿Vale? Uy Vale La gente me lee en el chat Así normal A 20 bloques Por eso como estáis todos aquí Pues Lo escribo Y así me leéis todos eh Hola Kencraft Un saludete Kencraft Vale Yo si os veo por aquí Pues oye Salís conmigo en el vídeo Jugamos juntos O yo que sé Os saludo Esas cositas ¿Vale? Que sé que también os hace gracia Os mola Y esas cosas Uy que chulo tío Bueno pues así veis un poquito la ciudad ¿Vale? Para cuando vengáis Pues Digamos que os Os Ubiquéis un poquito eh Que también me mola que os ubiquéis Mira cuántas casas por aquí de la gente ¿Ah? Ahora no me quiero meter Muy a Armas La night Ah No me quiero meter Porque Hay mucho por ver Y quiero ir a minear un poquito ¿Vale? Quiero que me dé tiempo Este episodio al igual Queda un poquito Más corto Que los que haré habitualmente Que los Pues me gustaría hacerlos Como Bueno Como una serie ¿No? De más de media horita Por ahí Pero como hoy Voy un poquito justo de tiempo Al igual Pues lo Lo acorto un pelín ¿Vale? Uy que guay tío Pues me echaba Echaba de menos Así Y grabar con todos vosotros Mian Dime Es que a veces no os leo eh En serio Lo siento si no os leo eh Este fue el diamante Cuando lo coja Cuando lo consiga Porque os he dado Todo el que me habían dado Porque no quiero nada O sea Sabes que me A mi me hace gracia Que me lo deis Pero que no No lo quiero Han lanzado un hechizo Uy va Me han lanzado un hechizo Ahora tengo Salto Que me mato tío Uy va Vaya leche Me he pegado Mira 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 Uuu Vámonos ¿Qué te parece Como salto? No sé Me han tirado una poción De algo creo A ver ¿Por dónde salgo? Vamos por aquí Como mola tío Pues si que mola Si está guay Uy va mira puentecito este Que chulo Uy va un elefante Lul Que me cuentas Y saca agua Por la trompa Muy normal ¿Sabes? Los elefantes Es lo que hacen Me he quedado un poco ahí Loco Con el elefante Está muy guapo Es súper original Me mola mucho tío Es una ciudad No sé Guapísima Y la verdad Que agradezco un montón A Varekia La presidenta Que nos haya dejado Un huequecito aquí Porque esto pues Obviamente supone Más trabajo para ella ¿No? El tener que estar adjudicando Pues en parcelas O pisos Pero bueno Es una chica muy maja Y se ha ofrecido Igual que Cam Morrison Y con papa Que guay tío La muralla A ver Vamos a cruzar Eh Miran Ten cuidado Dentro Hay Ah vale Dentro hay PVP Me han dicho Ah vale Vale Pero por aquí Se puede cruzar ¿No? O sea Por aquí Vamos a Sala de portales De frontera Ah Aquí están Los portales Vale A ver Vamos a la sala De portales A ver ¿Y esto qué es? Uy Uy va Lol ¿Y qué es esta sala? What? Eh ¿Y qué hay aquí? Y a Eh No sé No sé qué hay aquí Frontera norte Ah Vale 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 Voy a Eh No Vamos a Vamos a minear Eh Voy a Warp Mian A minear Vale Pues lo pongo así Y entonces Ya voy a Warp Mian Que está memorizado ¡Pum! Y aquí estamos Uy va Me han hecho hasta un Lol Esto no estaba Qué guay Esto El Warp Mian Eh Realmente es donde Inicialmente yo Había comentado hacer la casa Pero al final Bueno dije Mira Lo hago en la ciudad mejor Y ya está ¿Vale? Pero se queda aquí como Warp Y es como una especie de punto de encuentro En el mundo abierto En el cual pues podemos ir a minear Y eso Y oye Pues la verdad que me mola Esto me lo Esto lo puso un chico Saludos desde Perú Carl Games Es mi nombre Hola mian Todo esto lo hice Lo hice Eh Yo un poco Un poco de ayuda Eh No leo No leo muy bien Con vosotros Vale Guay chicos Ahí va Qué chulo tío Pues esto no estaba hecho Eh Eh Me han dado piedra La piedra sí que me la quedo Los diamantes No porque es muy chetado Pero la piedra sí que la quiero La piedra me la quedo yo Venga Muchas gracias por la piedra chicos Y esto ¿Qué hace aquí? Mira Y me han hecho aquí No sé qué han hecho aquí Ahí va ¿Qué están haciendo aquí? Lol Están haciendo como un sistema de parcela O algo aquí No sé qué es esto Lol Qué extraño Aquí no había nada eh O sea era todo totalmente Pues eso no Eh Salvaje O sea todo campo así Y no había nada Bueno Vale ¿Por aquí se puede ir? Sí Se puede ir Vamos a bajar Vamos a bajar Bueno chaval Madre mía No hay más sitio Por aquí sí ¿no? ¡Oh! No por ahí no me tiro Por ahí no me tiro Que me matáis Por aquí Por aquí Lol Sois unas bestias pardas Picando tío En serio Vale Estoy aquí ¿Por qué he venido? Vamos a ver si puedo picar algo Eh Por aquí no quiero picar Que no Me voy a tirar media hora No voy a poder picar con vosotros A ver ¡Ay! ¡Ay! Un poquito de iron Un poquito de iron Lol Es que con esto de le salto Vale Vale Muchas gracias Vale Gracias Pero puedo picarlo yo No hace falta que me lo piquéis también Vale ¿He conseguido algo o no? ¡30! Eso no lo he conseguido yo Eso quiere ¿Por qué tengo 30 tío? Eh Dejadme Minear Eh Lo que pique Please Vale Es que Vale Voy a dar una voltecita por aquí Y Nada Yo que sé Sigo picando A ver si encuentro algo Por aquí hay una subida No me interesa Ojo tío Es que pican muy bestias Es que no me dejan ¡Ay! ¡Dios mío! Ya sé que tenéis un pico muy pro Chicos Dejadme Picar Lo mío Por favor Vale Es que no me dejan A ver Ya sé que Es que Ya sé que Que algunos tenéis picos de la leche Porque ya lo estoy viendo Pero A mí me gusta picarme a ver lo mío Y hacer mis cositas O sea ¿Sabes? Vale Vamos a conseguir un poquito de carbón No he pensado todavía Como quiero hacer la La casa Oye ¿Por qué no puedo picar el bloque? ¿Tú tío? ¿Por qué no se pica el bloque? ¡Ulo chaval! ¿Y se ha pegado en lagazo? ¿O qué pasa? Sí Ha pegado en lagazo Ahora de golpe Porque iba perfecto ¿Eh? Imagino que somos muchos Y va como un poco ahí Petadillo ¿No? Digo yo ¿Eh? Vale Uy pues sí 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 Ha petado de golpe Macho A ver ¡Ay Dios mío! Vale, vale Por ahí hay gente Vale Por ahí hay gente que se ha dividido Perfecto Porque así pues oye Podemos hacer cada uno Una cosa ¿No? Vale A ver si puedo picar Que ahora Ahora resulta que le ha dado por Por petarse esto Vale Ahora parece que va un poquito mejor O no ¿Sabes? Al igual No puedo No puedo No me dejáis minear ¡Ay que me muero! Aún estoy un poquito malo A lo mejor me lo notáis en la voz Pero aún estoy un poquito así Pachuchillo ¿Eh? Bueno Hombre la verdad que a lo tonto A lo tonto He pillado el 30 de iron Que no sé ni cómo O sea no sé si que me lo han tirado O que al picarlo con otro pico ¿No? Porque Fortuna te lo da con Materiales Los cuales ya te da el material En sí mismo Creo Vamos Vale Pues me voy por detrás Me voy por aquí Ahí estamos Haciendo un caminito que yo hice Ni me acuerdo Y estuve pues con Con compañeros por aquí mineando ¡Ah es verdad! Que estaba aquí la mina ¡Es verdad! Y yo dije Esta mina quiero yo hacerla Y ni me acordaba ya tío Ni me acordaba de la mina ¿Eh? Que guay Vale 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 Pues mira Si tenemos una mina para hacer Está chulo Está chulo Venga A ver Mira por aquí puedo Ah no Aquí ya no hay mina ¿Esto quién lo ha hecho? Yo no lo he hecho esto ¿Eh? Pero no Pero dejadme Los VIP Por favor Dejarme Picar Lo mío Vale Se lo digo porque son los VIP Los que van con Con los picos esos ultra chetadísimos Y me quitan toda la Todo Me lo pican todo Como para quitarme el trabajo Pero es que si Quiero picarlo yo Quiero picarlo yo De verdad chicos Es un pico con fortuna 10 Ya ya lo sé Pero lo tenéis los VIP Por favor Vale Seguimos mineando Vamos a santochita Oye ¿Qué ha quedado Del mineo de toda la vida De Minecraft? Yo quiero picar mis cositas Aquí poco a poco Eh Conseguir lo mío Si que puedo ¿Por qué De golpe? Además que me parece Súper extraño Porque suele ir Súper bien El server O sea Con cero lag Pero no sé si es porque Somos muchísimos Dejadme Sitio Please En serio Vale ¿Uno? Oh que bien He conseguido uno Vale Ok Ay Ay Dios mío No puedo hacer nada Vale Ok He conseguido otro ahí Bueno No lo sé muy bien Uy chaval No 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 Yo quiero minear Solo Solo quiero que me deje minear Ya está No pide más Vale A ver Esto por aquí Madre mía Espero que otras veces No sean tan caóticos Si no Me veré Forzado a Yo que sé A no avisar Y venir solo a minear Es que Es imposible tío Mira que Que yo os aviso Porque me gusta ¿No? Que estemos todos juntos Pero es que Se me hace imposible Vale Bueno Pues para el ser El primer episodio Pues oye Poquito a poco Así con calpa Iremos viendo cositas Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal guapos? Vale Hoy me están dando más Iron En serio Si yo ya tengo En casa también Iron Ay mira No tengo reston Creo Creo que reston No tengo nada Un poquito por favor ¿Es cosa mía O me da más De lo que A ver No no Es cosa mía ¿Verdad? Si si es cosa mía Vale vale Necesito diamantes Me vendría bien Me vendría bien Diamantito ¿Vale? Miramos Por cierto La mina He pasado largo Y no sé Era solamente Como un trozo de mina ¿No? Un trozo Un trozo de vía Era como muy pequeño Hola chaval Cuanta piedra Ah Porque la pican Con pico de De toque de seda Y le sale ya así No sé cómo A decorar la casa Tío No lo sé Sinceramente No tengo tampoco Bloque Bueno No tengo bloque De nada Solo tengo de Ay necesitaría Pillar madera Es verdad Es verdad Tendré que salir A por madera Lol chaval Lo que están liando aquí No es ni medio normal Vale Pues eso Los picos esos Tan hiperchetados Que se tienen Es por el tema De las raras esencias Y los bosses Que van apareciendo Que también está súper guay Hacerlo Que también lo haremos Pero más adelante Me meto cuando yo me encuentre Más preparado para hacerlo Y Y está súper guay Porque con raras esencias Y tributos de jefe Y Son unos Unos Un chaval Casi le haríamos Sí mira Me los deja ahí Como Me dejan los diamantes Ahí como Uy Mira lo que has encontrado Mian Eh No se ha notado Que te los acabo de tirar Que majo que sois En serio Sois En serio Súper buena gente Pero No quiero cogerlo Vale Venga Pues eso Y Y entonces Con esos ítems Como que se consiguen Pues cosas especiales Vale Y Y una de esas cosas Pues son Los picos estos Así editados Con Con fortuna 10 O exageraciones Así Que para más adelante Pues está súper bien Pero bueno Como os digo Tampoco O sea Voy a coger ítems Y voy a equiparme guay Y demás Pero tampoco Me quiero centrar en eso Lo que me quiero centrar más Es Simplemente pues Pasar rato con vosotros Hacer cosas juntos Construir Ver ciudades Y esas cositas Vale Eso es en lo que más Me molaría Centrarme Que me Yo que sé Deis consejitos Pues para Casas o construcciones Que vaya haciendo Pues estaría súper bien De verdad A ver Esto por aquí Bueno Pues yo creo que me voy a ir quedando por aquí Vale Como digo Este episodio lo he hecho un pelín más cortito Normalmente pues continuaría mirando por aquí con vosotros Saldría afuera Eran más cositas Pero Llevamos ya Como 25 minutos de vídeo Y creo que lo dejaré por aquí Y así en el próximo pues Continuamos dándole caña Vale Y yo que sé Y haciendo pues cositas que vayan surgiendo Aquí me quedaré yo pues Editando el vídeo Y subiéndolo y demás Y mireando un ratito con vosotros Porque Ya sabéis que aunque yo no esté grabando Pues me gusta estar por aquí Y un ratito Y también jugar con vosotros No solo pues cuando grabe ¿Vale? Así que Nada Creo que no me he dejado Nada por deciros El tema del precio de la parcela Vale Despido Chicos Compran la lotería Me dice Vale Esto por aquí Antorchita 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 Ok Y despido aquí Con mis gafas sexys Uh Mira, mira Mira que primer plano de gafas Madre mía Es que voy a comer Bueno pues Como digo Espero que os haya gustado un montón Este primer episodio Este primer vídeo Así con El mundo mía Al final lo voy a dejar así Porque Es que no Mira, me están haciendo espacio y todo Porque Pues eso No sabía que nombre escoger Pues oye Lo dejamos mundo mía Y ya está ¿Vale? Pues nada Que de verdad que Muchas gracias por pasar este ratito conmigo Espero que Os haya pasado pues un rato Agradable Los que lo estáis viendo Y los que estéis aquí conmigo Pues también Un pequeño like Ya sabéis que Apoya mucho al canal Eh Y si compartís o comentáis Pues también Un besazo Y hasta pronto Chau chau Bueno mira que guapo estoy Chau chau Gracias.